... ... Vamos para el cielo, esa Virgen, vamos ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡Vamos a vosotros! ¡Bien! ¡Esos costaleros! ¡Eso, costalero! ¡Eso, costalero! ¡De salud para el año que viene! ¡Esa Virgen saludando! ¡Vamos, esa Virgen saludando! ¡Vamos! ¡Separar! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos! ¡Tiene que ir todo por igual! ¡Míralo! ¡Datada! ¡Cuándo las que dirigen! ¡Muy bien! ¡Las enseñan! ¡Aquí se ve la tijera! ¡No digan que hay que ir! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!